Una felicidad enorme, ver a gente que te viene a dar un abrazo, te viene a dar una caricia, digamos, porque entendieron que fue un lindo espectáculo y eso es lo que uno se lleva. Después sobre el tema del concurso, ya no depende de nosotros, uno viene, propone y después son otros los que deciden. Claro, sin duda, además hay muchas murgas, pocos cupos, las expectativas, ¿cuál son de la murga? Las mejores, tenemos la misma expectativa que las 26 murgas que vienen a participar. Creo que el nivel es muy parejo, creo que el nivel de murga ha crecido muchísimo y creo que puede pasar cualquier cosa. Sabemos que hay títulos que son importantes, las hemos visto en festivales, hemos disfrutado de esos títulos. Así que bueno, uno viene con la esperanza de haber dejado una buena imagen y que quien diga que nos podemos meter ahí de colado. ¿Hace cuánto están preparando este espectáculo? Increíblemente hace tres meses. Es la primera vez que me toca ensayar tan, tan, tan poco. Es una linda experiencia igual, los últimos días hallamos bastante fuerte, pero bueno, creemos que llegamos con bastante tiempo trabajado. ¿Y el espectáculo que no podés contar? Bueno, el espectáculo este año de tiempo de consejo, no es que venimos a dar consejos, sería bastante soberbio tomarlos de ese lugar, pero venimos a recibir también este consejo. Y bueno, en un año electoral creo que la murga apuntó para ese lado bastante político. Creo que hay muchos consejos que dan y que a veces no cumplen con lo que se dice.